El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. El representante de la Cámara por Arauca, Luis Emilio Tobar, se pronunció sobre la circular roja de la Interpol que busca la captura de alias Pablito. El ELN debe dar voluntad de paz. Luego de conocerse la orden de la Interpol de circular roja en contra de Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, el jefe del ala militar del ELN, conocido como alias Pablito, que tiene bajo su cargo el llamado Frente de Guerra Oriental e integrante del Comando Central COSE, desde el 2015, el representante a la Cámara por el departamento de Arauca, el Centro Democrático, Luis Emilio Tobar, se pronunció. Bueno, primero enhorabuena que se le está dando una resonancia a nivel internacional al tema que está viviendo la frontera colombo-venezolana y esa circular roja lo que demuestra es que se le está poniendo atención al tema que está ocurriendo, sobre todo en el departamento de Arauca y en Venezuela, donde tenemos que reconocerlo, la guerrilla del ELN y las FARC están en el estado Apure. De hecho, en las minas de oro, hace dos o tres días hubo una masacre y esa masacre es atribuida tal vez al ELN, que atacó a la gente de alias Coporo y están detrás de controlar también esas minas. El ELN tiene incidencia en Venezuela, tiene su asiento allí, sobre todo en el estado Apure y en un sitio llamado Tres Esquinas, por frente a Saravena y las FARC, parte de las FARC también tiene parte del estado Apure, sobre todo en el Alto Apure. Según el representante a la Cámara por Arauca, Luis Emilio Tobar Bello, del Centro Democrático, con la captura de alias Paulito, el ELN debe dar una muestra de paz. Hombre, más que la captura, serviría de mucho que el ELN por fin diera unas muestras de querer hablar, de querer realmente negociar y no solamente salir a decir que el presidente Duque no quiere hablar o que cuando no accede a lo que ellos quieren, que la disposición no es de Duque. Este es el momento para que se siente el ELN, para que Pablito, que es el máximo líder del ELN, en uno de los frentes más fuertes que está entre Arauca y Venezuela, demuestras y que paren el secuestro, que paren esa matanza de seres humanos que hay en el sector rural, sobre todo de Fortul, de Arauquita, de Saravena, donde nadie lo ha notado, pero cada dos, tres días hay la ejecución de un ser humano por una u otra razón. Los dejan a orillas de la carretera, eso está ocurriendo, eso está pasando, le están dejando letreros, le dejan pasquines, entonces es como una intención positiva de montar un paraestado en ese sector de Arauca y obviamente en frontera con Venezuela. El líder político aseguró que alias Pablito se encuentra en territorio venezolano desde hace muchos años.